Estar privados de su libertad no es impedimento para dejar de rendir homenaje a su patria. Un promedio de 600 internos del penal de Pocoyay en Tangna realizaron una ceremonia protocolar y desfile cívico por los 192 años de independencia del Perú. Una decena de batallones de diferentes áreas del penal desfilaron frente a las autoridades del centro penitenciario. Que la gente pueda ver de repente dentro de las cuatro paredes que es lo que sucede. Y para mostrarnos nosotros, para sensibilizar a la sociedad, hemos decidido realizar este desfile en esta fecha cívica, que es nuestra fiesta patrias. En la actividad promovida por los propios internos hubo desde la escenificación de la proclamación de la independencia, concursos de periódicos murales dinámicos, hasta un desfile con las Fuerzas Armadas, donde fue notoria la creatividad de los reclusos del penal de Pocoyay. Estando acá, nosotros somos tan igual que estamos en la calle, solo estamos privados de nuestra libertad. Nosotros nos sentimos tan contentos, tan orgullosos de ser peruanos. Y para podernos reintegrar a la sociedad el día que nos toque nuestra libertad. Los internos hacían notar su gallardilla y pasión patriótica a su paso por la tribuna oficial. Lo que más llamó la atención fueron los modelos de tanques que representan las Fuerzas Armadas. La imaginación siempre, todos los años hago eso. Es un kaiser. ¿Tú eres aficionado a eso? Sí, sí, soy aficionado en esto. El penal de Pocoyay alberga 680 internos, superando el 300% de su capacidad. Para el mes de agosto espera ejecutar obras que permitan una adecuada atención para la resocialización del interno, así como para mejorar las medidas de seguridad del penal.